Las Islas Canarias tienen algo especial, la diversidad de entornos donde puedes participar, donde puedes competir, donde puedes entrenar disfruta de pinares muy bonitos, de bosques, de laurisilva Es una sensación muy agradable, sobre todo por ejemplo cuando estás corriendo y en pocos kilómetros estás disfrutando de un paisaje prácticamente desértico, paradisiaco donde la mente se despeja totalmente, donde puedes disfrutar del sonido de los pájaros o simplemente de las olas rompiendo del mar Pues la verdad que con una temperatura agradable que tenemos todo el año pues es una gozada poder disfrutar de venir aquí a Canarias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!